Agarro, comparto pantalla, me dicen Che Santi, ¿podés mostrar cómo es una semana tuya comunarda? Bueno, si puedo mostrar cómo es una semana mía Te muestro en pantalla Primero, si querés te cuento que Lo que suelo utilizar es Google Calendar exclusivamente para organizarme Y en Google Calendar Le pongo colores diferentes a las distintas tareas Y vas a ver acá, por ejemplo Las tareas amarillas como esta Las tareas amarillas como estas que están acá Son tareas que se pueden posponer Porque no involucran a ninguna otra persona Involucran a ninguna otra persona Y por otro lado Estoy leyendo, mientras tanto por eso me cuesta el lograr las ideas Para ver si hay algún contenido que estoy compartiendo en pantalla Que no pueda compartir, pero me parece que no Y por otro lado, ya chicos mi cara si quieren Para que se pueda ver mejor Y por otro lado son tareas que puedo hacer desde cualquier lado Las amarillas Las rojas son tareas que algún otro me invita a esos eventos Y los verdes son mías Son reuniones mías Que son impostergables Ya sea, por ejemplo, este Twitch Que no hay una persona de carne y hueso Pero hay muchas en la virtualidad O reuniones presenciales Y para darles una idea Por ejemplo, yo los lunes a las 9 am estoy en la oficina Y los lunes a las 9 am En general de 9 a 10 termino la presentación que después a las 11 damos Que es la reunión de equipo general todos los lunes a las 11 am Y también lo hago el domingo Porque el domingo le dedico ahí dos horas a armar la presentación Siempre trato de meter un tema agregador de valor Y en general lo termino el lunes en esa hora final de 9 a 10 De 10 a 11 tengo una reunión administrativa Con el equipo de administración De 11 a 12 tengo una reunión con todo, todo, todo de inmobiliarios Por ejemplo, este lunes a las 12 Tuve una reunión con los arquitectos de inmobiliarios Por un proyecto que se llama Mil factibilidades No voy a decir de qué la va Después ahí Como ven, por ejemplo, el lunes No me queda tiempo para almorzar Porque termino almorzando en el estudio de grabación En algún hueco de estos Y este, por ejemplo, el lunes Grabe con Marcelo, con Andrea Fernández y con Lautaro El podcast de Marcelo ya lo vieron online El podcast de Andrea Fernández ya lo vieron online Y el podcast de Lautaro todavía no lo vieron Y agendo los viajes, como ven De 8 a 30 a 9 voy caminando en mi casa a la oficina De 1 a 30 a 2 voy caminando a este coso de Uriarte Y de 6 y media a 7 voy caminando a mi casa De vuelta a eso, uno de mis objetivos del año es caminar cada vez más Ahora estoy en 5 y pico kilómetros por día Qué sé yo, es un dato de color Jueves y martes, como ven acá en azul Azul es cosas que hago en mi casa Me quedo, llevo a los niños, a mis hijos al jardín Lo voy a buscar y bla 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 Viajo de 1 a 32 a la oficina Acá, por ejemplo, no tenía demasiadas tareas Así que fui a pagar las vacaciones Me leí el balance de News Corp Que como ven está en amarillo, ETO Porque, bueno, News Corp, trato de color Es la dueña de Realtor.com Que es el portal inmobiliario número 2 de Estados Unidos Por ejemplo, el miércoles a las 9 am Tuve un café con un miembro de inmobiliarios De 10 a 11 libre O sea, fíjense que estos momentos libres Que están blanquitos En realidad no son libres En esos momentos, entre comillas, libres Tengo que responder todos los Whatsapp Que mi Whatsapp está en todos lados Inclusive está acá ahora mismo Ahí lo ven, que es 11.3621.59 Tengo 800.000 mensajes cada vez que agarro el celular Por ejemplo, ahora termino el Twitch Agarro el celular, tengo 400.000 mensajes O, ahora un poco menos Pero en algún momento un delirio de cantidad de mensajes Y inbox 0 en el mail O es decir, tengo que responder mails En los espacios en blanco El miércoles de 11 a 12.30 el Twitch Acá de 12.30 a 1 Subo el Twitch a YouTube Porque es lo que inicia El proceso de los recortes Y el proceso de los posteos en blog Y el proceso de los newsletters Después acá almorcé con Lisandro Un conocido en Oviedo De 4 a 5 tuve un café Con un miembro de Kmex El jueves me quedo en mi casa Con los niños hasta el mediodía Y ahí tipo una tarea De hacer unos videos de 1 a 2 de la tarde De 3 a 4 una entrevista Para ver si entraba alguien En el inmobiliario De 4 a 5 otra persona Para entrar en el inmobiliario O sea, a las 5 un refuerzo Que tenía que estar yo Porque era el corredor Porque como ustedes ya saben Tengo por un lado Voy a dejar compartir para allá Tengo por un lado El negocio de Santiago Magnin Que es una inmobiliaria Y el negocio de Deinmobiliarios Que es reclutar gente Y después el viernes Para terminar con esta pregunta curiosa Que me hicieron De 9 a 11 tengo una reunión Con mi socio Que en este día La recortamos hasta las 10 y media Y acá en general Es como una reunión de estrategia Tipo hacia donde vamos Y de donde venimos Acá tuve que ir a buscar Una cosa en LJ Ramos Porque tiene una operación ahí Porque tengo estos 2 negocios Que dije antes Así que le metí 2 viajes También porque fui Y volví caminando Tenía una reunión De 11 y media Después tuve un refuerzo También del negocio de Santiago Magnin Y de 5 a 6 Tuve una reunión Debate con varios miembros De Deinmobiliarios Así que ahí te resolví La curiosidad De cómo es la agenda De Santi Vende No sé si te sirve para algo Pero como ves Está como repartido Entre las 3 comunidades De negocios Que yo veo en mi cabeza Que en general Las menciono No sé si en los tweets Los mencionaba mucho Pero son Por un lado Santi Vende Y todo este circo De generación de contenidos Que es como la figura Santi Vende Que es Generar contenidos para YouTube Para Twitch Para TikTok Y que eso alimente Todos unos procesos Que otra gente labura Y saca cosas De esas cosas El segundo negocio Es el inmobiliario Vender propiedades Y el tercer negocio De inmobiliarios Es reclutar Reclutar correos inmobiliarios Perdón Y este reclutar Correos inmobiliarios No requiere Que yo opere El negocio Perdón Tengo hipo Que opere el negocio ¿Por qué? Porque mi socio Es el que opera Es como si fuese El CEO del negocio Y es como que yo soy El CMO El Chief Marketing Officer Entonces yo Mi objetivo es traer gente Traer gente Traer gente Y el negocio Lo opera a mi socio Y después Cada uno de los correos Inmobiliarios líderes Acá Termina haciendo su propio negocio Dentro del negocio De inmobiliarios Gracias Fede Por la pregunta Muy buena Y encima fue tu primera intervención En el chat Me vuelvo loco Gran primera intervención Gracias Fede Gracias Fede Gracias Fede